Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el 2003, en el 2013 Rihanna se prepara para ser parte del reality de moda llamado Style to the Rock. El trabajo de la cantante consistirá básicamente en escoger a los 12 participantes que concursarán en el show y también consistirá en una competencia entre diseñadores de moda. Y esta Rihanna que está feliz de la vida como siempre, haciendo mil proyectos. Esta chava es otra de las que a mí me fascina, me fascina su música. Me fascina el cuerpo de Rihanna, la sensualidad. Trae ahorita una canción ya en el primer lugar que se llama Diamonds. ¿Diamonds? No la he escuchado. ¿Cómo no la has escuchado? No, no la he escuchado. O si la he escuchado no sé que se llama Diamonds. Pero bueno, me fascina Rihanna. Bueno, qué bueno que estés tan feliz. Ahí está mi información, qué bueno que les haya gustado. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3 guión bajo MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!